Sabina y Coen, Coen y Sabina, dos artistas conocidos por sus pinitos encima de los escenarios, pero que no se amilanan a la hora de coger una pluma, mejor dicho se crecen. Esta vez es Joaquín Sabina quien la ha acogido para adaptar al castellano todas las letras de las canciones de Lola y Díaz de Leonard Coen. El nuevo y esperado álbum del reciente Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2011 se editará en España el 31 de enero y él contentará una adaptación abierta de sus textos firmada por el cantante de Úbeda. Las diez canciones del nuevo disco de Coen se sumergen en los temas más profundos de la existencia humana, la relación con un ser superior, el amor, la sexualidad, la pérdida o la muerte, y es posiblemente el trabajo más espiritual del referencial cantante y compositor canadiense. Lola y Díaz inspira caminos hacia un mayor sentido de la compasión y de la decencia. Su grabación comenzó en enero de 2011 con canciones y textos elaborados a lo largo de los años. Dos canciones del mismo se grabaron originalmente en 2007 y las primeras versiones sonaron en directo durante la última gira de Coen. Ahora es Joaquín Sabina incondiciona al seguidor del canadiense que ha reconocido llorar a lágrima viva en algún directo del mismo el que tiene el privilegio de traernos sus textos al castellano.